Bueno, se concretó oficialmente el lanzamiento del curso para maestra jardinera. Estamos justamente con el secretario de gobierno, doctor Oliver Alaniz. Bueno, el tema de capacitación y educación es uno de los ejes de esta gestión. Así es, ¿no? Bueno, la verdad que contentos acá en lo que es el acto de apertura de estos talleres de capacitación de auxiliar docente. Y como decía, es una herramienta fundamental, digamos, para lo que es el vecino, para la comunidad de Parpalá y es una de las políticas fuertes, ¿no? Que tenemos de parte del gobierno municipal en conjunto siempre con las políticas del gobierno provincial. Así que la verdad que muy satisfecho, sobre todo por la convocatoria, ¿no? Que tuvo y el éxito que realmente la gente lo toma con la seriedad y se da realmente, digamos, un ir y vuelta, ¿no? Entre lo que es la capacitación y entre la gente que asiste. Bueno, realmente mucha juventud, mucha gente que realmente ve en esta situación como una salida laboral. Efectivamente, ¿no? La verdad que es muy grande la demanda laboral que hay en este sentido y bueno, y que el gobierno municipal pueda aportar una herramienta, digamos, a la comunidad nos pone, nos enorgullece y nos pone muy contentos que podamos brindar herramientas justamente para que las personas puedan desenvolverse y puedan realmente conseguir, digamos, un espacio en la sociedad y un trabajo, ¿no? Obviamente. Realmente este curso es muy significativo ya que no es la primera vez que se dicta, se dictó en el año 2012 y en el año 2013 y realmente fue muy satisfactorio porque las chicas que tuvieron la posibilidad de acceder al curso hoy se encuentran trabajando en los jardines de la municipalidad. El curso ha colmado las expectativas, ¿no? Y como siempre, sí, realmente cuando me volvieron a dar la propuesta de dictar el curso, no me imaginé que iba a tener tanta convocatoria. Es un grupo muy lindo de chicas, tuvimos que cambiar de espacio físico para el dictado ya que no había lugar y gracias a la nueva gestión nos brindaron un nuevo espacio para que se dicte el curso. Se dictan los martes y los jueves de 18 a 20. Nos dan una salida laboral, digamos, no rápida, pero conseguimos un lugar en donde sea para enseñarles a los chicos nuestra sabiduría y lo que sabemos. Es muy lindo. Como digo, me llaman mucho la atención los chicos. Y fue yo desde chica que hice ser maestra y bueno, se dio la oportunidad de participar en el curso y bueno, vine y participé.